Noche sin luna Noche sin luna No perdición Lejos de nada Y el miedo del haciende Agua que me giraba Volviendo detenidas Nubes deslizadas La oscuridad ya la flor en la tierra Furor de vientos Desatados Que sobran Luzes diabólicos La oscuridad ya la flor en la tierra De gran pago De amor De muerte Lluvia desatada Cruenos que retucan En polvos Volviendo a ser barro Las manos de reloj de camino Formando brotecas figuras Con la mano de patava Con la mano de patava Con la mano de patava ¡Viva! 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 ¡Oh! ¡Ilecrito! ¡Pegacio! ¡Adivio! ¡Oh! ¡Viva! Mi vida, sol, mi regio, mi detallo, mi herido Agua tibura, orilla de fuma negra, ruido indopensible Seguren que más lamento, voces suplicando la altura de Dios armado Ulor de viento, destapado, destopla No sé diabólico, que dice que Dios armado no existe ¡Bien! Mira, mira, sol, mi detallo, retallo, maligno ¡Bien! Mira, mira, sol, mi detallo, maligno ¡Bien! 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 ¡Bien!